¡Suscríbete al canal! ¡Pero ya es muy tarde! ¡Ya están en marcha mis planes! ¡No detendréis lo que ya ha comenzado! ¿Quién eres tú? ¡Da la cara, cobarde! ¿Sorprendidos? ¡Era yo todo este tiempo! Pero... ¿Quién es este tío? La verdad, ni idea. Creía que era la única, menos mal. ¿En serio? A ver si lo he entendido bien. ¿Ninguno de vosotros recuerda quién es? ¡Hola! No sé, ¿es algún tipo de mago? ¿Qué estaría un mago haciendo en la costa? Ni idea, la verdad. Todos los penejotas son iguales para mí. ¡Pues ahora veis que era yo! ¡Todo el tiempo he sido yo! ¡Tú! ¡Eres la última persona que esperaba encontrarme! ¡Aquí! ¿Las minas de la muerte de Quaid? ¿La tumba de Adrack? ¿Los desechos helados de...? ¿Quién más podría ser? ¿Fui yo o quién? ¡Orquestos los acontecimientos que os han traído hasta aquí! ¿En serio no...? ¿En serio no podéis recordar quién soy? ¡Oh! Creo que ya te reconozco. ¿Eres el explorador que conocimos fuera del dragón apuesto? ¡No! ¡Nunca he estado en bosque en pesta! Aunque lo cierto es que estrangulé a ese tío con sus intestinos. Y sus hijos ni se inmutaron. ¡Oh! ¡Reconocería sus labios en cualquier parte! ¡Eres el enano del caldero cobrizo! Tenía una cicatriz que hacía parecer su torso una carita enfadada. ¿Acaso yo te parezco un enano? Puede que hayas crecido desde entonces. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ya me acuerdo! ¡Es el aventurero de pico frígido! ¡El que estaba helado y lo calentamos con una bola de fuego! No... Eso era el muñeco de nieve que hicimos. ¡Me llevé muchísimo tiempo buscando los botones perfectos para sus ojitos! ¡No! 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 ¡No era ninguno de esos! Luchasteis contra él hace dos sesiones. Literalmente dijo... No será la última vez que me veáis. Acabaré con vosotros la próxima. ¡Muajaja! ¡Ja, ja! ¿Alguna vez escucháis algo de lo que os digo? ¿Ah? ¡Se me viene a la memoria un tío riéndose! Pero no era tan... ¡Muajaja! ¡Era más un... ¡Jiji! ¡Ah, sí! ¡Me acuerdo! ¡Jiji! 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 ¡No! ¡Jiji! Que estúpidos... No importa si no sois capaces de recordar quién soy, pues ya es tarde. La sangre ha sido derramada. ¡Valgronut despertará de su sueño, correine, que es inevitable! ¿Qué? ¡Au! ¡Au! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡Au! ¡Eso duele! ¡Eso duele! ¡Au! ¡Por favor! ¡Por favor, no! ¿Lo habéis matado? ¡Valgronut! Pero es muy tarde. ¿Por qué? ¡Valgronut ha nacido de nuevo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Otra vez! ¡Au! ¡Por favor, parad! ¡No, por favor! ¡Por favor, no! ¡Por favor, mami! ¡Ay, mami! ¡Solo quiero gobernar el mundo! ¡Ah! ¡Esta armadura pesada no está ayudando! ¡Nada! ¡Dios! Se levanta la sesión, chicos. Gracias por venir. Ha sido genial. Sí, tú en plan... ¡Pu-pu-pu-pu-pu! ¡Y el... ¡pua! Sí, nadie se mete con nosotros. ¡Hasta la semana que viene! Sí, no se lo perdería. Buena sesión. ¿Qué ganas? ¿Pillamos algo de cenar? ¿Vale? Y luego nos ponemos de bomba. Uy, lo veo. Y bienvenidos al final de la temporada 3 de One for All. Este ha sido el mejor día de mi vida. ¡De verdad! Y lo que no sabíais es que... Elliot y Goldie van a salir conmigo en pantalla. ¡Venga! ¡Venga! Fin de la temporada 3, venid aquí. ¡Estoy manejando la cama! ¡Ven aquí! ¡Eso que lo haga otro! ¡Vamos, Elliot! ¡Túmate con él! ¡Eliot, ven aquí! ¡Au! 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 ¡Ah! ¡Esto es barta del contrato! ¡Ay! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Muy bien! Recordad que tenéis que suscribiros tanto a Nace Studios como a Deerstalker. Dadle al botón de me gusta, igual que me está dando él. Y dejad la campanita igual de aplastada que estará mi cráneo en cualquier momento. Y sus, contribuid nuestro Patreon para que mis padres puedan tener los gastos del funeral. Y también gracias a Screen Australia por darle dinero a gente como esta. Y como la señorita que no podéis ver porque no quiere dejar la cámara. Y a todos los involucrados en esto. Claro, soy la persona que más enfada del mundo, pero me alegro un poco de estar en este set. ¡Aaah! Así que... ¡Buena vibra! ¡Gracias por ver la temporada 3! ¡Hora de morir! ¡Pero buenas noches! Vale, no estábamos grabando, así que no tenemos nada de lo que hemos hecho. ¿En serio? ¡Qué bien! No hemos grabado nada en toda la temporada. Chicos, venga los disfraces. ¿Sorprendidos? ¡Era yo todo este tiempo! ¡Nice Studios! ¡Gracias! See you feel! .